Traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil, no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo justo aquí abajo en la descripción de este video Y bueno pues vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Tank Strike Experimenta la emoción de comandar un tanque fuertemente blindado en este juego de disparos lleno de acción Tu tanque se mueve automáticamente a través de bellos entornos, deteniéndose en puntos estratégicos cuando los enemigos emergen de la tierra o el aire, con magníficos efectos visuales y gráficos Participa en intensas batallas de múltiples ubicaciones, dispara tu cañón, tu mashinggan para derrotar a las fuerzas enemigas Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre The Gregg Es la novela visual 3D The Gregg que sigue la fallida guionista Yuhon Mientras intenta superar el día a día más cruzal de su vida Revive el pasado, altera el presente y abraza el futuro De lo contrario, sin su ayuda, la historia de Yuhon podría terminar en un desastre A los 36 años, la vida de Yuhon está hecha pedazos Su carrera ha estancado, está emocionalmente entumecida De su vida personal se está desmoronando Las cosas llegan a un punto crítico Que cuando la llaman a emergencias para encontrar a su madre separada del estado crítico Este es el día más importante de la vida de Yuhon Y al menos que algo cambie, podría ser el último Revive el pasado y experimenta los recuerdos de Yuhon Reconstruye la historia de su pasado Incluido el trágico secreto que esconde en el centro Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Lumiterra Experimenta Lumiterra, un juego de creación de supervivencia en un mundo abierto Multijugador en el cual puedes luchar, cultivar con tus amigos Y recolectar misteriosas criaturas del vasto mundo Algunas características de este juegazo Es un juego multijugador O bien puedes jugarlo con tus amigos O bien de a soldado, es decir, solito Una batalla contra monstruos de diversas armas y habilidades en este vasto mundo Recolecta, elabora diferentes materiales Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Real Soccer Football Game 3D Es el momento de ser un verdadero héroe del fútbol Está aquí, entrena con todo tu espíritu y derrota a los enemigos del fútbol más populares del mundo Con tus goles y tus mejores habilidades del juego de fútbol Los mejores equipos nacionales de fútbol esperan este increíble juego En el 2023, el juego más adictivo de la experiencia más realista Algunas características de este juegazo Los mejores equipos del mundo para elegir Diferentes kits de equipos Configuración de juegos Diferentes ángulos de cámara Audiencia y estadios animados del mundo real Diferentes niveles de dificultad a elegir y mucho más Todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Y por cierto, pues si te gusta este tipo de contenido Pues dale amor, dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video Cuídate mucho y nos estamos viendo a la próxima ¿Quieres que te mande saludos? Escríbelos aquí abajo en los comentarios Y en el próximo video te menciono y saludamos Cuídate, chao chao Adiós papá